Y ahora mira, siéntate, no te metengas, ¿sabes? ¿Qué está ahí creo? Nosotros, cuando hemos conseguido buenas situaciones, cuando hemos conseguido buen rollo, nos gusta transformar ese buen rollo en energía. Así que mantén la resistencia que llevas y avanza. Avanza. Y ahora es cuando llega ese momento en el que por primera vez tienes que marcar la diferencia. Así que mantén la resistencia y adapta aquí a los cambios. ¡Adáptate a los cambios! Y adaptate a los cambios. Mira lo que les sufre a tus piernas, ¿eh? Que se tensan. Que se hacen más fuertes. Que lo que antes era buen.